No me hable, ¿no? ¿Hablaste con mi tío Chela? No, ¿de qué? Pues de lo que pasó ayer en la noche. No me interesa, ¿sí? Mónica, por favor, espérate. Tengo una cita con el director de la carrera, ¿sí? Frida se sintió muy mal. ¡Excelente! Te felicito. Déjame pasar. Frida no tiene a nadie. Neta, estaba muy mal. Tiene anemia. ¡Ay, caray, Pepe! ¿No sabes lo interesada que estoy de todo aquello que pueda pasarle a la tipa esta? No tiene a nadie. Ya lo dijiste. La tenía que ayudar, mi amor. Pues me da mucho gusto. Ayúdala a todo lo que quieras, José. Sirena, por favor, vamos a hablar como la gente, ¿sí? Quítate, ¿sí? Voy a llegar tarde a mi cita. Y no me digas Sirena. Está bien. Mónica, como quieras. ¿Qué quieres de mí, eh? Nada. Ve a ayudar a la pobrecita de Frida. No tiene. No tiene.